Lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitaco Aro de ayer. Ya estamos haciendo la investigación, se les va a informar. Mañana te va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a informar caso por caso de los periodistas asesinados. Dos cosas les adelanto. Una, que no son crímenes de Estado. Nunca jamás nosotros vamos a mandar a matar a nadie. Ya no es el tiempo del Mátalos en Caliente. Segundo, cero impunidad. Cuando se desató la violencia, no había sistema de protección a periodistas con Calderón para que no se rajen las vestiduras. No había sistema de protección a periodistas. No lo crearon. Tampoco se clasificaba como feminicidio el asesinato de mujeres durante el tiempo de Calderón. Y imperaba la impunidad. No había planes de búsqueda de desaparecidos. Nada de eso. Nada más para recordar. Ahora estamos aplicados en proteger a los ciudadanos, proteger a los defensores de derechos humanos, proteger a periodistas. Y repito, el Estado no reprime, no asesina. Ni tampoco se permite la impunidad.